Hoy estamos en otro vídeo de Clashmini, se está acabando la temporada, quedan apenas un par de días y amigos míos, hoy os traigo un equipito un poquito más travieso, un equipito más que he visto y encima me habéis recomendado en los comentarios y he dicho, vamos a probarlo, vamos a probarlo y la verdad es un equipo que yo creo que puede llegar a sorprender, estamos entre 1315 copas yo creo que vamos a acabar en negativo, pero vamos a ver cómo funciona de bien este equipo de magos y oye, si ganamos pues tenéis un equipo diferente del meta, así que vamos al modo batalla me encanta el modo, así que vamos a demostrar que esto es un mazo holy moly trolly rolly y let's fucking go con la primera rondita por supuesto empezamos contra un tritón llamado el inspector, el inspector que sabe, el inspector sabe cosas el inspector sabe cosas, voy a salir con un golem de elixir para que podamos enfrentarnos debidamente a él y podamos absorber sobre todo elixir porque nuestro equipo el defecto que tiene es que es muy caro es decir, es caro, es carete la verdad, no te quiero engañar por supuesto no tengo intención de ganar en este primer round, lo tengo también más que clarinete encima el rival sale con un arquero mágico siendo tritón estoy, el inspector está jugando cosas, el inspector sabe cosas lo bueno es que yo creo que nuestro equipo va a poder molestar mucho al rival así que vamos que nos vamos, como se suele decir quiero colocar ya un primer mago, yo creo que el centinela infernal me agrada me agrada bastante, esto de momento no, esto si me gusta y así salimos con dos de elixir y yo creo que ya está en realidad o quiero salir también con magos salgo con magos, venga voy a salir más agresivo la verdad no sé lo que está jugando el rival la verdad me ha sacado dos duendes, dos pícaros y dos arqueros tío, what the flip pero what the flip de verdad, es decir que me estás jugando amigo, que me estás jugando que estoy anonadado nos va a ganar otra rondita pero ahora salimos con mucha ventaja del elixir es decir mira, estoy, cuando me rasco la barba es que tengo que pensar overnight thousand el rival ha jugado tres tres de las minis que tiene vamos a ver, aquí hay que hacer cosas aquí hay que hacer cosas, vamos a hacer que esto impacte más no quiero jugar todavía al último mago eso es totalmente cierto mira, esto me agrada vamos a hacer que esto pegue todavía más y vamos a hacer que esto le dé energía a los adyacentes por supuestísimo vamos a hacer que esto dé furia y vamos a pasar turno yo creo es decir, a ver el rival que no hace nada no hace absolutamente nada ok, es decir, yo creo que esto le ha salido caro al rival lo digo sin broma porque ahora nuestro héroe le va a pegar le va a pegar una paliza y el maguito eléctrico que está ganando el tiempo suficiente para llegar y hacerle pum, pum, pum vale, cuidadito con los duendes que nos han esquivado un par de golpes curiosetes entonces todavía tenemos la de perder le quedan dos minis al rival por jugar y eso no te negaré que me da miedito entonces quiero molestar a su a su alguna de sus unidades yo creo que todavía no lo digo así vamos a hacer que esto impacte más enemigos vamos a hacer que este dure un poquito más lanzando la ulti y rezo para que no nos tenga un montapuerquitos vale, un lanzapiedras me parece maravilloso lo digo cero bromas nos has tuneado sí pero el mago eléctrico creo que va a hacer un gran trabajo justito además lo malo es que nos está jugando una versión full goblins y eso me duele no te voy a engañar que me duele puede que nos gane puede que nos gane a no ser que el mago eléctrico haga un trabajo espectacular y primera ronda primera ronda que hemos perdido 24 trofeos 24 trofeos me ha dolido perder la verdad vamos a tener que jugar un poquito 24 trofeos papá después me va a dar 15 trofeos 15 trofeos contra una Shell Maiden deberíamos tener la oportunidad de ganar contra esta la verdad una partidita que ganáramos a mí me vendría maravilloso me vendría increíble no te voy a engañar no te quiero engañar pero él empieza con una boxeadora es decir este equipo la verdad que está siendo muy duro de de jugar chicos me está me está costando no no os quiero engañar de que puede que perdamos 200 trillones de copas yo con ganar un par de partiditas con este equipo que me habéis recomendado si me lo habéis recomendado es que funciona bien digo yo pero pero está siendo duro está siendo muy duro y nos gana la primera rondita una Shell Maiden y por favor por favor me pongo me pongo muy nervioso me pongo a complicado vamos a hacer esto aquí desde esta esquinita vamos a poner a esto aquí yo creo uff o aquí mejor vamos a poner al maguito eléctrico y vamos a ceder turno al rival con 3 maguitos y 2 de elixir para comunarnos bastante elixir al principio de la partida así que a ver que nos traes amiguito mío vale nos trae ya un maestro de trampitas y aquí nuestra nuestra centinela que empieza a hacer su eso es centinelita así me gusta ves así se juega un poquito mejor un poquito más tranquilito por supuesto el rival todavía va a tener un peca y va a tener muchas cositas cuidadito aquí con los pequitas entonces ultis yo creo que esto viene muy bien vamos a hacer que este de furia y de momento también de nuevo pasamos turno porque me gustaría meter a la última maga una vez que vea donde está colocando las cositas si no mueva la selmaiden y ganamos esto nos daría casi partida pero el rival tiene 17 de elixir es decir va a salir con una peca bailando conga ahora mismo o puede que se haya rendido y yo tenga que poner una partida en el que el rival se den ahí está el peca madre mía nos saca un minero al máximo es decir al máximo es al máximo es decir el rival quiere destruir nuestros sueños y ha destruido a nuestro maga eléctrica que no son los sueños exactamente pero duelen como los sueños la centinela infernal que le va a meter un golpecito ahí 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 increíble no el peca que el peca que no ha llegado a pegar su golpe que acaba de ocurrir aquí mis amigos porque esto puede solo puede que nos haya cedido una lindísima oportunidad ¿por qué? porque yo ahora puedo colocar esto aquí ¿vale? muy atentos puedo levantar a la selmaiden ok perfectísimo selmaiden tú vas a infligir daño y yo ahora lo que necesito es que esto dé más velocidad perfectísimo y que esto dé energía a los adyacentes ¿vale? esa va a ser mi jugada me pongo nervioso el rival tiene 13 de elixir tiene bastante elixir le falta una mini por jugar el maestro de trampas que no lo ha movido todavía y nos silencia y nos silencia en maldito ¿cómo ha hecho eso? ¿cómo ha hecho eso? es decir lo ha hecho muy bien lo ha hecho muy bien de hecho el minero nos vuelve a fulminar es que esa jugada me ha dolido no te voy a engañar de que me ha dolido no sé si podemos con ellos aunque tengamos creo que no creo que no ¡ayayayayayayay! ¡qué cruz! va a ser la segunda partida que perdamos mis amigos va a ser la segunda partida espero que no bien lo bueno entre muchas comillas diré de nuevo entre muchas comillas es que puedo hacer esto más uno de velocidad de ataque puedo hacer que este pegue aquí ¿vale? este vamos a poner que aturda porque hay que aturdir y vamos a hacer que esto dure un poquito más entonces el rival no puede hacer ningún movimiento más extraño que yo que yo sepa tenemos las cuatro mejoras chicos yo creo que esta va a ser la final play yo creo que sí el rival tiene la de provocar ¿no? vale el rival tiene la de provocar que también es muy buena silencia ahí empezamos ya con las ultis el aparado estuneamos un poquito más las ultis que quieren entrar las ultis que quieren entrar a ver ese minero lo podemos fulminar lo podemos fulminar perfecto estamos ahí aguantando estamos aguantando curamos esta partida es nuestra chavales esta partida es nuestra esta partida es nuestra maigar vale estamos contra una condesa una condesa que a mi partidariamente no me suele gustar jugar contra ellas pero a veces la vida hay que hay que luchar duro hay que luchar bien durito la condesa es un problema es un rival que nos hace mucho mucho daño pero yo creo que aquí bastante clave la última habilidad de nuestra de nuestra hija del bosque bien sale con tres pícaros directamente es decir esta partida nos la va a fundir porque como sabéis la cazadora hace un daño espectacularmente abrumador y encima la condesa en primeros turnos arrolla y destroza pero vamos a tener que jugar muy bien la posición de nuestras unidades ya que la cazadora va a lanzarse contra ellas entonces me gusta mucho esta posición no debemos poner nada en fila porque eso va a ser muy peligroso vamos a bueno si nos sale si nos sale esto así la verdad que me alegro vamos a hacer aún así el turno al rival que va a salir con como que el wifi va mal no ya no puede ir mal que está pagadísimo está pagadísimo mira la luz mira la luz pagadísimo vale sale con con todo a fuegote que mejora le ha metido la de anticuración el rival tontito no es vale vale la ulti de la de la inferno warden que ha ido Ay, 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 ay No gana, no gana, yo creo que no Cuatro ¡No! Vale, no hay problema No, 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 no hay problema, amigos míos No confiáis, pero yo sí confío Ahora vais a ver por qué La cazadora se va a poner a pegar al golem de elixir ¡Oh, my God! Qué bueno es lo de la curación cada tres segundos Qué bueno es Porque yo ahora hago así Y te quito de en medio Así te lo digo y así lo voy a hacer Voy a hacer que esto dure un poquito más Y necesito al leñador Al leñador que va a entretener por aquí El rival que le queda una mini por jugar Pero me da igual, salgo con los cuatro magos A ver qué sé ¡Un señorito tiburón papasito! Que me va a doler, me va a doler Sí, sí, me va a doler muy mucho A ver, si la Inferno Warden puede lanzar su ulti Que no la ha lanzado Hubiese dicho que hubiese estado bien, la verdad Hubiese estado muy bien Segunda partida que perdemos Por una paliza, chicos Pero qué está ocurriendo Puede ser que este mazo sea la perdición Bueno, última partida Y sacaremos conclusiones Tras esta partidita Que ya digo que no serán buenas ni positivas Porque actualmente el meta está demasiado fuertecito Bien, dicho esto Vamos a salir contra un gran centinela Que nos sale con mago de hielo Y brujita Es decir, nos está jugando Puede que la versión de los escudos Puede ser Puede ser que nos esté jugando esa versión Que me parece totalmente aceptable Y aceptable Porque no puedo decir otra cosa Las curaciones que ahí van a entrar Y nos va a ganar por el escudo Que se está poniendo esa brujita Os lo adelanto ya Porque se ve venir Se ve venir Que no podemos contra ese ejército De esqueletos inmortales Y nos gana la brujita Con 36 de armadura Para empezar Joder, qué fuerte empieza aquí La peñita Vale Ok, ok Ya está No hay queja ninguna No hay queja ninguna Vamos a coger esto aquí Vamos a mover esto acá Vamos a buscar Vale, el leñador que no ha salido Pero la mejora sí Entonces no tenemos el 2 de elixir Pero yo creo que con esto Le vamos a meter bastante Pupita al rival Sale con mordisquitos Pero el rival ¿Qué está jugando, mi gente? El rival ¿Qué está jugando? Está jugando una versión Para destruir nuestros sueños E ilusiones A ver si Vale, el stun ese ha sido maravilloso Las cosas como son Una última curación Que nos permita Sacar algo De ventaja Por favor Y Bien Bien, 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 bien Ha ido bien, chicos Ha ido very good Por supuestísimo Al rival le quedan 2 minis Que nos pueden seguir molestando Voy a poner el leñador Al lado del mordisquitos Si es que me sale Aquí está el leñador Y Vamos a ver Wifi Te estoy pagando Como Dios debe Queremos poner esto aquí, chicos Queremos poner esto aquí Yo creo que no Voy a pasar turno Porque tenemos todavía Un corazón de vida extra Gracias a Dios No lo he puesto Gracias a Diosito Porque madre mía del señor Vale, nos queremos quitar Yo creo Al montapuerquitos Yo diría que el montapuerquitos Pero Pero es peligroso Es muy peligroso Entonces Última rondita Que podemos tener Para remontar Esto Tenemos que parar O a O al caballero Uf Que difícil Que difícil Vale Este va a pegar en un área Que me parece totalmente Aceptable Entonces yo puedo hacer así Que él pegue solo Mira, mira, mira Esto lo vamos a hacer así 100% Vamos a hacer que este active Cada vez que se activa ulti Vamos a hacer que este Impacte más enemigos Y vamos a hacer que Este De energía a los adyacentes Esta es mi jugada chicos Porque el rival ya ha sacado Sus 5 minis Entonces El caballero que le pegue A mi A mi leñador He parado su montapuerquitos El mago eléctrico Que está haciendo su trabajito La curandera que está ahí Curándose como nadie Y nuestra centinela infernal Que está haciendo su trabajo Necesito que la Bueno, que aguantara eso Un poquito más Creo que tenemos potencia Para poder fulminarlo Creo Cuidado con la brujita Que es cuando se nos complica Vale, la ulti Ahí bastante clave Pum, 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 pum El stun Bastante clave ahí La ulti Eh Otra ulti Otra ulti Otra ulti Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Madre mía del señor Creía que lo perdíamos, eh Creía que lo perdíamos Bien Bien, 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 bien Esto me agrada Esto me agrada Vale, ahora vemos lo del leñador Aquí necesito que esto aturda más Es decir, cero dudas Vamos a hacer que esto Inflija daño No, vamos a poner que esto lance un class Perfectísimo Y nos ha salido lo que quería Que la ulti dure Un poquito más La super dura Más tiempo Y ahora sí que sí Puede que haga un cambio Con su gran centinela Puede ser, eh Puede ser Y que además le pegue justo A la gran centinela Tío Si lo hace Me jode Y ese Brain Que acaba de sacar El rival Para humillarnos Y ese Omega Brain Es decir Nos acaba de destrozar Humillar Eh Burlarse de nosotros Reírse Y Y ya no tenemos chance ¿No? Yo diría que no tenemos chance De victoria aquí Bueno, a ver La 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 maga de la tormenta Se lo está pasando Chachiruli Como ganemos esto Yo Yo me voy Yo me voy de la vida Yo me voy de la vida Oh My God Que hemos ganado Esto Vale, chicos Hemos terminado De hecho hemos estado cumpliendo Mira, hemos cumplido aquí misiones Para Para Bueno, para hacer Mil y una cosas Que me parecen maravillosos Ciento Oye Oye ¿En cuál estamos ya? Minipass ¿Qué? Eh Marca 85 La leche Chicos Hagamos de terminar Fijaros que estamos En 100 copitas Menos Bueno, un poquito Unas 80 El mazo es divertido Yo creo que Por debajo de 3000 copas Puede que meta Hoy quizás no lo estamos jugando Del todo bien Pero yo creo que le falta algo Le falta un poquito de chichilla Un poquito de caña Aún así Un mazo divertido de jugar Si queréis jugar a algo Diferente Pero No lo pongo En top tier Megacompetitivo Como habéis podido ver Contadme Que estéis jugando Ustedes Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye